Este es Hilo de Ciri TV para el mundo entero, estamos en el embalse Río Cañalejo, en el torneo de Pachito, hoy domingo 13 de diciembre de 2020, con una temperatura de 27 grados centígrados, la cancha en buen estado, está buena cara, viviendo el equipo. Contragolpe a los azules, claro. Siloé, Ciri TV para el mundo entero, fútbol en Siloé, hoy domingo 13 de diciembre de 2020, torneo de Pachito. Marco, autogol, autogol a favor de los azules.